Un buen dato con el alcalde John Salcedo, para que yo le conozco a él y muchas obras de hecho y siga haciendo para que espero que no se quede ahí, que siga haciendo más obras, que siga para adelante, que reparen las calles, que tenía muchos huecos, caían los carros ahí, y entonces ahora está muy bien, para mí es muy bien. Ciudad, orgullo y cariño, este mensaje vamos a llevar.